Dios está aquí, que es nuestro rey, que nos prometió donde hay nuestro rey. Quédate el Señor, quédate el Señor, quédate el Señor en cada corazón. Quédate el Señor, quédate el Señor, quédate el Señor en mí, en mí, en mí. Hay muchas formas de alabar tu nombre, sin resaltar el diálogo. Hay muchas formas de alabar tu sangre, pero ahora no va a negar. Hay muchas formas de alabar tu nombre, sin resaltar el diálogo. Hay muchas formas de alabar tu sangre, pero ahora no va a negar. Remolignando, remolignando, elevaré a llave. Remolignando, remolignando, me debatí por causa de llave. Remolignando, 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 me debatí por causa de llave. Yo me debatí por causa de llave. Yo me debatí. Buenas tardes a todas y a todos. bienvenidos a esta celebración estamos muy contentos de que nos acompañan en esta ocasión del coro de la capilla de la señora Rosario, ¿me tienen su nombre? ¿cómo se llama? Ovejas de Jesús el coro Ovejas de Jesús, gracias por venir a tomar esta santa misa la misa mensual está también bueno, ahora voy a darle la palabra a Elena del equipo base para decir las infecciones de esta Eucaristía bienvenidos a esta nuestra misa mensual del segundo mes del año, febrero queremos agradecer a nuestros bienhechores, los voy a mencionar enseguida, es el ingeniero Alfredo Sáenz y Familia a la pastelería Nina, a la fundación Lala, a Grupo Simsa a Lorena Silveira, a Guadalupe Villarreal, al señor Javier Amarante y Familia, a Víctor Gerardo Rodríguez, a Juan Ángel Mesa, Carlos Córdoba y Familia, al señor Kurt Müller, a Jesús Vallesilva, al consulado general del Salvador con sede en Monterrey Abraham Díaz, Alejandra Maldonado Víctor Ábalos, José Hernández, Jesús Edgar Díaz Romero, Elizabeth Martínez, Angelica Campos al colegio La Luz a Ciudad de los Niños, a David Ogazán, Alma Cantú y Arturo Aranda Muñoz Nuestra misa mensual es ofrecida por la salud de Xochitl Sedeña, Sergio Ibarra Teresa Villegas, Guadalupe Arroyo, por el niño Daniel Alvarado Ruiz María Vicenta Rojas Marentes Belia Matei, Marta Camila Lares, Mayela Mireles y Josefa Palacios y el agradecimiento por todas las bondades que Dios nos da cada día por Ricardo Choy para que Dios le dé la fortaleza en su nueva etapa y por Mario para que llegue a su destino con bien y por la acción de gracias de Jesús Arjón Iniciamos nuestra misa En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo que estén con todos ustedes y con el Espíritu pues antes ya nos presentamos aquí las ovejas de Jesús en todo bienvenidos pero hay otras ovejas también nuevas acá hoy a ver, levante la mano ¿quién es la primera vez que viene hoy? acá está Margarita bienvenida Margarita ¿de dónde vienes? de Gustavo de Chihuahua de Chihuahua bueno, ella viene a ver si se integra el equipo de voluntariado vino a conocer nos da gusto que estés acá y bueno las demás que ya conocemos a Mari a Conchita a María Rafaela a Eli a Diana bueno y unas más que no estoy viendo más el equipo Basi Rossi entonces gracias por venir y por seguir apoyando a esta causa de los migrantes esta misa es por ellos es por los migrantes pero todo el bien que se les hace no sería posible sin ustedes sin el equipo de voluntarios vamos a darles adiós también por ustedes y por su vida entregada para celebrar dignamente estos sagrados misterios guardemos silencio y reconozcamos nuestros pecados ayer arrancamos el periodo de la cuaresma tiempo propicio para revisar nuestra vida y mejorar convertirnos a Jesucristo por eso hoy confiados en su misericordia decimos yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre le dije a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor por tu inmensa bondad pedimos que tengas piedad Señor por tu inmensa bondad pedimos que tengas piedad Cristo en piedad Cristo en piedad Señor por tu inmensa bondad pedimos que tengas piedad oremos te rogamos Señor que inspires con tu gracia nuestras acciones y las acompañes con tu ayuda para que todas nuestras obras tengan siempre en ti su principio y por ti lleguen a buen término por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén pueden sentarse vamos a escuchar la palabra de Dios Primera lectura del libro de Euteronomio esto dice el Señor mira hoy pongo delante de ti la vida y el bien o la muerte y el mal si cumples lo que yo te mando hoy amando al Señor tu Dios siguiendo sus caminos cumpliendo sus preceptos mandatos y decretos vivirás y te multiplicarás el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla pero si tu corazón se resiste y no obedeces si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que he pasado el cordón para entrar a poseer la tierra no vivirás muchos años en ella hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte la bendición o la maldición elige la vida y vivirás tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios escuchando su voz adhiriéndote a Él pues en eso está tu vida y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob palabra de Dios Y ahora vamos Señor Dicho sobre un hombre que confía en el Señor Dichoso es el hombre que confía en el Señor Dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios Que no anda en malos pasos ni se burla del bueno Que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos Dichoso es el hombre que confía en el Señor Es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita En todo tendrá éxito Dichoso es el hombre que confía en el Señor En cambio los malvados serán como la paja barrida por el tiempo Porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaba por perderlo Dichoso es el hombre que confía en el Señor ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! Conviértanse, dice el Señor, porque ya está cerca el reino de los cielos ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! Que el Señor esté con todos ustedes ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho Que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas Que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día Luego dirigiéndose a la multitud, les dijo Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo Que tome su cruz de cada día y me siga Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo Si se pierde a sí mismo o se destruye? Esta es palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Pueden sentarse Vamos a guardar unos momentos de silencio Para que se asiente esta palabra de Dios que acabamos de escuchar Vamos a guardar los matos de nuestra parada Pues ya tenemos todos estos caros Enzczé el video Vamos a guardar una vuelta Una proximidad Ya tenemos que guardar todo el mundo Y luego Muchas gracias ¿sabes Puedo hacer Puedo A Hay días en que nuestra vida parece que se complica Sentimos que las cosas son más duras Hay motivos familiares, a veces es soledad A veces es una enfermedad de algún ser querido A veces es perder el trabajo Y yo pensaba, verdad, si eso es para los que estamos en un lugar estable Viviendo en una ciudad de muchos años ya haciendo proyectos Imagínense lo que es para un hermano o una hermana Que va en el tren, que va migrando, que va de paso Es decir, las cruces que tú y yo podemos tener Si uno las pone junto a las cruces Que llevan los hermanos caminando en el desierto Cruzando la selva del Darien O cruzando el río Bravo Con el sol, con el frío Ahorita en la mañana en el desayuno nos tocó compartir a Diana y a mí Con un hermano venezolano que tenía los labios hechos pedazos Destruidos por los extremos, verdad En el día, extremo calor en el desierto Y en la noche, extremo frío Entonces tenía así todo muy partido Y sabemos historias, verdad De gente que la pasa mal Nosotros estamos aquí Este grupo, esta comunidad de voluntarias Pues para hacer más llevadero el paso de estos hermanos Ninguno de los migrantes Va por gusto a Estados Unidos No es turismo No es un viaje de placer o de lujo Hay a veces una discriminación sistemática A los hermanos migrantes Y en muchos lugares Escuchamos discursos de ¿Para qué vienen? No se quejen Pues entonces quédense en su casa Entonces, eso habla de mucha ignorancia De nosotros, de los que pensamos así Porque no sabemos las condiciones De vida en su lugar de origen Las causas que los han orillado Y que han querido buscar Un lugar mejor O un futuro mejor Pues hoy queremos tenerlos presentes a ellos Que en la mayoría de los casos Son dos motivos Violencia Persecución Ya sea de cárteles De mafias De narcos Que extorsionan Que matan Que roban Que reclutan En la mayoría de los casos Centroamérica Ese es el motivo La violencia Y en otros casos Y junto con ese Es la pobreza extrema El no tener Un sueldo digno Para poder alimentar a su familia O dar educación De ellos Para poder llegar a su destino También nosotros De Venezuela Todavía algo incipientes Pero si hay A través de ACNUR Alguna posibilidad de acomodar Y lamentable Tremendamente injusto Es que De cada 10 mujeres Centroamericanas Que salen a Estados Unidos Cruzando por nuestro país Siete de ellas Tienen algún tipo de abuso Sufren algún tipo de abuso En el camino Desde golpes Tortura Violencia Hasta abuso sexual O sea De cada 10 mujeres Siete Eso es un dato alarmante Y entonces es bueno Verdad Decir Que hacemos Por esas personas Y que hacemos Para que eso no suceda más Pues vamos a pedir Al Señor Que así como Él no tuvo miedo De enfrentar la cruz Y siguió caminando A Jerusalén Tampoco nosotros Como Defensoras De la dignidad De las personas Defensores De los derechos humanos Y sobre todo Enviados por Dios Para el cuidado De sus hijos Pues que nosotros Tampoco tengamos miedo De servir De acompañar Y de proteger A estas personas Hoy solamente Tuvimos como 15 En la mañana Desayunaron Y ya te querían tomar El tren y se fueron No sabemos cuantos llegan Ahorita después de misa La comida A lo mejor les cortan algunos A lo mejor no Y ahí está Miren Ahí está el llamado De la urgencia De la realidad De salir O de quedarse O quedarse un día más En la calle A veces En una Plavanca O a veces En un parque O en el mejor de los casos En cáritas Que les dan alguna noche Bueno pues vamos a Ofrecer esta misa Por todos los que están En el camino Y también siendo solidarios Por las víctimas De Turquía y de Siria Que están viviendo Momentos muy duros Sus familiares Para que el Señor También les conceda La presencia La solidaridad De los países vecinos Y la nuestra A la distancia Pues yo no sé Si alguien también Quiera decir Alguna cosa Que le dice La palabra De Dios Hoy Que quieren agradecer A Dios Hoy O que le quieren Pedir a Dios Pues yo le doy Gracias a Dios Por permitirme Un día más Participar de su De su cruz Unirme a su cruz Que es una invitación Que hoy me hace Personalmente ¿Verdad? Que una mi cruz A la de Él Para que tenga Para que tenga Pues sentido Mi misión Aquí en la tierra Para lo que está allá Yo le doy gracias Y le doy gracias Por mi familia Y por todas las bendiciones Que he estado En mi familia física Y en la familia Te doy gracias Te damos gracias Gracias Estamos iniciando la cuaresma Y yo quiero pedir Por todos los cristianos Para que nos ponemos En serio Este camino De meditación De oración En que la iglesia Nos invita Al ayuno A tener ciertas Limitaciones Voluntarias Para fortalecernos En el seguimiento De Jesús Y también A ser compartidos A dar A ofrecer a los otros De lo que somos Y tenemos Por una cuaresma Llena de frutos Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor ¿Qué más le quieren pedir A Dios Y agradecer a Dios Te lo pedimos Señor Pues le pedimos a Dios Este Dame gracias a Dios Por la vida Y pedirle por todos Los enfermos De tu mamá Que está usando Te lo pedimos Te lo pedimos Señor Gracias Yo quiero dar Gracias por esta nueva etapa Esta fase de construcción Que ya está Pues al 90% Y también Dar gracias a los Los colaboradores Los colaboradores Los constructores A Lázaro A Lupe A mi compañero A todos los que han estado Unidos en este esfuerzo Pues para mejorar Estas instalaciones Y dar un mejor servicio A los mirantes Por ellos Te lo pedimos Y te damos gracias Muy bien Pues vamos a continuar Nuestra Eucaristía Ofreciendo los dones De pan Y de vino Podemos hacer Canto de ofertorio Te presentamos El vino y el pan Bendito seas Por siempre Señor Te presentamos El vino y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Por siempre Señor Por este pan Que nos diste Fruto de la tierra Y el trabajo De los hombres Te presentamos El vino y el pan Bendito sea Señor 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 Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mire de ustedes sea agradable a nuestro Dios Todopoderoso. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que presentamos en tu altar, para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así, libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Sanso es el Señor. Sanso es el Señor, Dios regador del universo entero. Y quiero sentar en su bondad, el mar, la tierra, el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Es mi suel que viene en el nombre del Señor. Santo es el Señor, el reador, en un universo entero. Y quiero sentar en su bondad, el mar, la tierra, el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, mediante la acción del Espíritu Santo, das vida a todas las cosas y las santificas. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Señor, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que te hemos presentado. Para que los conviertas en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios mío, Dios mío, creo que estás presente en este misterio. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tú y nos trovamos tu expresión del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar este memorial de la pasión salvadora de tu Hijo Y de su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en acción de gracias Este sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos del Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María, la Virgen Madre de Dios Con los apóstoles y los mártires Y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos, Señor, que este sacrificio que nos reconcilia contigo Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra Al Papa Francisco, a nuestro Obispo Don Luis Martín A todos los Obispos y Ministros de la Iglesia Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende a los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia Reúne en torno tuyo, Padre Misericordioso A tus hijos que aún se encuentran alejados de ti Acuérdate de nuestros hermanos difuntos Rodolfo Izquierdo Lomas Y a cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Con Cristo, Señor nuestro Por quien concebes al mundo Todos los bienes Por Cristo, con Él y en Él A ti, Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Confiados en que tenemos un Padre Misericordioso Que nos va a acompañar en este camino de cuaresma Digamos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros por el reino Haga ser voluntad en la tierra con el cielo Amén 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 Y Dios Padre lo bendite Y Dios Padre Sparkle debió estar en la tentación Y líbranos del dolor Amén 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 Libranos Señor de todos los males Libranos de la indiferencia De quedarnos con los brazos cruzados Ante la cruz de los demás Libranos del conformismo De la comodidad De perder libertad por el qué dirán Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tu queridos y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Podemos darnos fraternalmente un saludo de paz. Que quitan el pecado, el pecado del mundo. Que quitan el pecado, el pecado del mundo. Que quitan el pecado, el pecado del mundo. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, la iglesia en mi casa, que una palabra tuya, para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Voy a dar la comunión al coro primero. Y luego ya nos van con la zona fila aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!